¿Estamos ante una oportunidad de compra o estamos ante el inicio de una tendencia bajista de corto plazo? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mira, yo lo que he hecho, bueno, en primer lugar, yo os voy a contar lo que ha pasado con mi cartera para que ustedes lo vean. Hemos visto que las subidas han estado lideradas fundamentalmente por pocos valores, que eran fundamentalmente Microsoft, era también Meta, hemos visto todo lo relacionado con inteligencia artificial, Apple, y luego también hemos visto que han subido los constructores de viviendas, porque el precio de la madera ha caído y entonces han subido, y también hemos visto que han subido los semiconductores y hemos visto también que ha subido el sector de cuidados de salud. Bien, esos sectores eran los más fuertes y especialmente los de inteligencia artificial. A mí, entre lo que llevamos de esta semana, me han saltado todos los stops, de tal manera que yo me he ido del mercado. Ahora no sé si va a seguir cayendo o no va a seguir cayendo. Desde un punto de vista técnico, ayer el SP500 perforó el 4181 y, como saben ustedes bien y pueden ver en el gráfico, automáticamente se ha ido a la zona de los 4140, ¿de acuerdo? Y está ahí. Ahora a mí me gustaría, o por lo menos la línea que yo estoy tomando como referencia, es una línea que he trazado uniendo los mínimos de octubre con los mínimos de mayo. Esa línea pasa por la zona 4135. Bueno, pues muy fácil. Ese es el nivel que yo estoy buscando. La zona del 4135. Si el SP500 perforara el 4135, automáticamente sería 4100. Ahí hay un soporte y, sobre todo, un soporte que viene del lado de las opciones. Si se perdiera el 4100, yo creo que los algoritmos, es mi opinión, yo creo que los algoritmos activarían señales de venta. Luego yo, a corto plazo, Sergio, yo estoy fijándome en cómo se comporta el SP500 al llegar al 4135. Si el soporte de la zona 4135 funciona, yo estaría pensando en mantener una predisposición alcista e intentaría volver a comprar, ¿de acuerdo? Pero, de momento, mi predisposición es fijarme en el 4135. La perforación del 4135 sería bajista y, más aún, si perfora el 4100. Dicho esto, también hay que tener en cuenta otro hecho. Ustedes saben perfectamente que la semana pasada se produjo la expiración de los contratos de opciones. Y a mí me da la sensación de que estamos viendo los ajustes posteriores en la semana siguiente a la de la expiración de los contratos de opciones. Generalmente, esta semana suele ser bajista. Tengámoslo en cuenta. Luego, si esta semana bajista el SP500 respetara el 4135 y luego subiera y superase el 4181, yo volvería a buscar el lado largo, ¿de acuerdo? Pero ahora, a corto plazo, me fijaría en el 4135 por abajo y en el 4181 por arriba. Mientras el SP500 se mantenga por abajo de 4181, predisposición bajista. Y luego, si vas a valores, si vas a valores, por ejemplo, si te fijas en los valores tecnológicos, Microsoft, Meta, a corto plazo han iniciado una fase correctiva, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que ahora mismo se ha alcanzado un techo a corto plazo y que, al menos, el SP500 se va a mover de forma lateral. Ayer, si te fijas y comparas el comportamiento del SP500 con el Russell 2000, se comportó relativamente mejor el Russell 2000 que el SP500 y el Nasdaq. Con lo cual, se ve claramente que los valores que han liderado la subida están ahora corrigiendo. Lo vimos en semiconductores, lo vimos en Microsoft, lo vimos en Meta y lo vimos en casi todos los sectores ligados a la inteligencia artificial. Ya habíamos visto el día anterior que empezaron a caer los de las construcciones de viviendas, que estaban al ciste y a mí me saltó el stop. Y también los de cuidados de salud también se han parado. Con lo cual, se ve que la caída es generalizada. De tal manera que es muy probable que asistamos a un techo a corto plazo y, en el mejor de los casos, un movimiento lateral. Y si se perfora el 4.135, el escenario se complicaría a la baja. ¡Ey, ey, ey! ¡No te vayas! Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado el vídeo o, al menos, ha estado entretenido. Si te ha gustado, déjanos un like y hagamos que este vídeo lo vea todo el mundo. También puedes dejar un comentario con tus dudas, preguntas o simplemente tus impresiones y yo me encargaré de que te sean respondidas a la mayor brevedad posible. Además, si aún no estás suscritos, ayúdanos a seguir creciendo en YouTube. Suscríbete, que no cuesta nada. Pero lo más importante, ahora al final del vídeo tienes otro vídeo que no te puedes perder. Dale click y disfruta. ¡Hasta pronto y buen trading!